Arrestan más inmigrantes por invadir casas. Ahora sucedió en el Bronx, de hecho, una ciudad, Santuario, Nueva York. Y durante este miércoles, en una casa del Bronx, grupos de ocupantes ilegales eran migrantes, traficando con armas, traficando con drogas. Las autoridades de inmigración estuvieron por allí también moviéndose para deportar a uno de estos miembros de lo que podría ser considerado una tripulación delincuente que estaba en esta casa en el Bronx. Y la redada de la seguridad nacional se produjo en un día después de que el New York Post, incluso un diario local, informara sobre el caos que los ocupantes ilegales trajeron desde que se hicieron cargo de una vivienda multifamiliar, terminando con ocho migrantes arrestados. Esto es increíble, por cargos de armas y también de drogas. Eso fue la próxima semana. A los que están por primera vez, recuerden, por favor, suscribirse. Les saluda Rafael Bello. Estamos en Florida. Un reportero del New York Post fue testigo de cómo una docena de agentes sacaron a un hombre y una mujer esposados, ambos hablando en español. Eso fue durante el miércoles en la tarde. La policía dijo que los presuntos migrantes estaban residiendo ilegalmente allí. Alfred Muñoz, pues cree que este grupo estuvo viviendo a su lado. Es una de las personas que viven allí durante seis meses o incluso más. Inaudito esto. Dice él, por ejemplo, que había muchas personas allí, jóvenes, motocicletas. Eso dijo Muñoz al New York Post. Según una queja presentada incluso en el tribunal, un registro en la casa resultó aún con armas, municiones y cocaína. O sea, eso es lo que están haciendo migrantes que están llegando a Nueva York, algunos de ellos. La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, de Estados Unidos, confirmó las redadas, pero no ha dado información todavía específica sobre lo que los agentes estaban buscando a la hora de allanar esta vivienda. Mientras tanto, el hombre arrestado con cargos de armas la semana pasada llegó de vuelta a esta casa y le dijo al New York Post que él pensaba mudarse. Oigan esto. Él se llama Héctor de Sousa Villalta, de 24 años, y dice, a mí me engañaron para vivir en esta casa. También dijo que él junto con cinco de los ocho migrantes recogidos, o sea, que fueron arrestados la semana pasada, y fueron de hecho puestos en libertad luego de comparecer por cargos de armas y drogas. Incluso la policía de Nueva York dijo que no entiende cómo tuvieron que ir otra vez a arrestar a estas personas, que no debieron haber salido ni con fianza ni sin fianza de ninguna manera hasta tener su audiencia de la penalización que tienen. Los ocho sospechosos se enfrentan a cargos de armas de fuego, drogas y peligro de niños, y han sido identificados como Héctor de Sousa, ya mencionado acá, Villalta, de 24 años de edad. También está Javier Alborno o Albornoz, no sabemos si en la traducción se perdió una Zeta, de 22 años. Yo es y Pino Castillo, de 20 años de edad. Yervin Lozado Muñoz, de 25 años. Yo Jairo Martínez, de 42 años. También en la lista está de detenidos, apresados por la policía de Nueva York. Miguel Bahamontes Barrios, de 31 años de edad. Jefferson Orlando Abreau, de 39 años. Y pongan ahí también a Johan Cárdenas Silva, de 35 años de edad. Esto llega luego de que los ojos del país están puestos sobre las ocupaciones de casas, los inmigrantes ilegales, la combinación de ambas cosas. Y por supuesto, tenemos que recordar al leíto oficial, al tal leíto oficial, que se hizo famoso por muchísimas cosas, pero sobre todo también por invitar a inmigrantes a invadir casas y hasta hacer negocios con estas viviendas ocupadas. Entonces, ¿por qué estamos insistiendo en estos temas? Porque nosotros los inmigrantes necesitamos reconocer algo, de que algunos lo están haciendo muy mal. Y los que estén viendo este video, si usted vino a delinquir a este país, por favor, reconsidérelo. Los inmigrantes que estamos llegando a Estados Unidos, no todos estamos llegando aquí a hacer las cosas bien. Pero ahora se está acentuando aún más. Entonces, los medios conservadores están poniendo su lupa sobre nosotros, los inmigrantes, sobre todo los hispanos, porque estamos saliendo en las noticias por justamente dañar el nombre de la comunidad inmigrante hispanohablante aquí, llegando a los Estados Unidos. Estamos irrespetando esa bandera. Estamos irrespetando a los norteamericanos o a todos los ciudadanos o residentes de este país a la hora de venir a hacer las cosas, a delinquir, a dañar el orden público, a afectar todo el sistema en todos los sentidos de la palabra. Y es hora de que nosotros, los inmigrantes, que sí venimos a hacer las cosas bien, que entiendo que somos una amplia mayoría, pues empecemos a, o continuemos más bien, repudiando estas acciones de esos antisociales delincuentes que no merecen ninguna oportunidad de estar en un país con esta democracia, esta libertad, ni tampoco merecen la oportunidad de estar ahí en las calles haciendo lo que les dé la gana. Así que, mientras tanto, seguimos en una ruta de cosas familiares, personales, profesionales, por acá, por el estado de Florida, en donde nos encontramos. Hay noticias que están pasando. Incluso el gobernador de Santi se está pidiendo que, o está tratando de ver cómo, pues, muchos de esos inmigrantes, y ahí van a atarse estos dos puntos, están siendo dejados en libertad por la política actual de la administración Biden, que le da la oportunidad de salir de los centros de detención o de dondequiera que hayan sido detenidos mientras ingresaron a los Estados Unidos, para luego ir a comparecer en corte con este programa que incluye a los cubanos, a los venezolanos, me parece que a los haitianos y a los nicaragüenses, si mal no recuerdo. O sea que, lo que estamos diciendo acá es, ahora el gobernador de Santi aquí en Florida está pidiendo que se quite, que se elimine ese programa, porque los que están haciendo las cosas mal, están empañando a aquellos que están haciendo las cosas bien. Me gustaría saber qué opinas aquí en los comentarios. Nosotros, por supuesto, seguiremos muy de cerca estos temas que involucran a los inmigrantes, que involucran las cosas que tenemos que saber en nuestros diferentes estados y nuestros países, y por eso te invito a que, por favor, te suscribas en este canal de YouTube, que compartas este video para que la gente se entere de lo que está pasando, y además también que le des a me gusta, dale like, porque de esta manera podemos seguir llegando a más personas y creciendo en esta plataforma Rafael Bello TV y nuestros shows, que por ahí viene otra vez de Rafael Bello Show, tan pronto regresemos a nuestros estudios. Así que, aquí estamos bajo lluvia, aquí estamos bajo condiciones, incluso hasta de tornados en esta parte de Florida, pero tratamos de mantenernos seguros para poder seguirles informando de lo que está pasando en Estados Unidos y en nuestros países de origen. Los queremos muchísimo desde acá, gracias por la sintonía, gracias por la confianza y por seguirnos a través de estas plataformas. Recuerda, suscríbete, comparte, dale me gusta, y nos vemos en la próxima aquí a través de Rafael Bello TV y nuestro The Rafael Bello Show.